Este sábado a las 8 de la noche, Fernanda Cano se siente en el diván de Marco Aurelio, a quien nunca le contarías tus penas. Calladita mejor, el llor estape de Andrea Viliosa, nunca jamás, y su pequeño gran invitado. ¡Ya seguí el jefe! ¡Manolito Rojas! Las amigas se reúnen a rajar. ¿Cómo sueño casarme con un millonario para vivir como tú, baby? ¡File a tu estilo, mamita! ¿Regresaron Paulini a Londra? ¡A la vacuna, la vacuna! ¡El amor flote! ¡Hicieron callarnos! ¡Saca, estoy hablando! ¡Pero la verdad es esta! Esta carta es falsa. ¡Ah! Este sábado a las 8 en ATV, OE, ¿es en serio? ¡No puedes perderte este programa! ¡Se tenía que decir, y se dijo!